¿Alguna vez te has preguntado cómo es que los medicamentos viajan por todo tu cuerpo? ¿Los almacenamos? ¿Cómo los desechamos? ¿Cómo saben ellos qué tienen que hacer? ¿Por qué algunos medicamentos derivan en daños en el hígado? Hola, soy Cienta Reyes y en este canal exploramos evidencia científica que nos permite responder preguntas cotidianas relacionadas con nuestra salud y bienestar. Empecemos por el principio. ¿Qué es un fármaco? Como muchas palabras que utilizamos, fármaco viene de una etimología griega, fármaco. Y en el sentido más amplio puede utilizarse para referirse a un remedio, cura, veneno, antídoto, etc. Algunos fármacos pueden ser sustancias idénticas a las que produce el propio organismo, como por ejemplo las hormonas que se pueden obtener mediante ingeniería genética a partir de bacterias. También pueden ser sustancias químicas sintetizadas o pueden ser derivadas directamente de plantas, minerales o animales. El punto es que son sustancias que producen un cambio en la actividad celular, para bien o para mal. Y dependiendo del autor, a veces se utiliza la palabra fármaco como sinónimo de medicamento. En un sentido estrictamente legal, al menos en Estados Unidos, fármaco se define como cualquier sustancia que se utiliza para el diagnóstico, tratamiento o prevención de una enfermedad, así como sustancias que modifican el funcionamiento del organismo. Por ejemplo, los anticonceptivos orales que influyen en la función del organismo y no es porque te estés enfermando. ¿Es cierto que los fármacos inyectados pueden ser más rápidos que los orales? En pocas palabras, sí. Las pastillas que tomamos normalmente deben llegar al estómago, donde el ácido ahí presente las disuelve. Esto puede tomar en un promedio muy abierto unos 30 minutos. Ahí es posible que ocurran dos cosas. Que las sustancias contenidas sean absorbidas directamente por las células del propio estómago, o lo más usual, que pasen al intestino delgado, donde atraviesan la pared intestinal, para de ahí viajar al hígado. Como hemos platicado en otros videos, el hígado tiene una función muy importante en nuestro cuerpo porque metaboliza las sustancias que ingerimos. Eso fue precisamente lo que platicamos en el video de la cafeína, que distintas personas tenían más o menos enzimas que parten la cafeína, lo cual depende de sus genes, y eso ocurre en el hígado. Inclusive en ese video comentamos que esas enzimas también metabolizan distintos medicamentos. En total, hay 57 genes asociados a la liberación de enzimas que metabolizan medicamentos, y existen muchas rutas metabólicas distintas. Cuando digo metabolizar, estoy diciendo que las sustancias que consumimos se convierten en otras. Esto sucede con todo lo que comemos. Algunas sustancias las aprovechamos, otras, inclusive en la primer pasada por el hígado, se van a los riñones para ser excretadas. Este es un proceso que toma tiempo y en general del hígado pasa nutrientes y sustancias al torrente sanguíneo para pasearse por todo el cuerpo y regresar varias veces al hígado. Por eso te decía en el video de la cafeína que toma varias horas metabolizar y desechar ese compuesto, y que según nuestra genética tenemos más o menos producción de enzimas, por lo que el proceso entre unos y otros es más rápido o más lento. Entonces, siendo claros, el medicamento oral tarda un rato en disolverse y antes de que haga algo útil, una parte de este medicamento es metabolizada o convertida en otra cosa en el hígado para ser desechada. La cantidad restante de fármaco activo abandona el hígado y llega a la circulación general del cuerpo y a los órganos objetivo. En la jerga de estos temas se habla de órganos diana, moléculas diana, células diana. Son los lugares a donde queremos que los fármacos hagan algo. Voy a volver a este término más adelante. Por otro lado, si el medicamento se administra mediante inyección intramuscular o subcutánea, el fármaco penetra en el músculo o en el tejido subcutáneo. Aquí va a pasar a través de los espacios entre las células y las paredes capilares, y de ahí va a llegar a la circulación general del cuerpo o a los órganos diana. Estos no sufren una primer degradación como los medicamentos orales. Finalmente, si un fármaco se administra de manera intravenosa, pasa directamente al torrente sanguíneo sin tiempo de espera, evitando también la primera degradación que sufren los medicamentos orales en el hígado. En el tema de las pastillas o cápsulas, dije un estimado de tiempo, pero aquí hay muchas variables. Algunos medicamentos tienen un recubrimiento de gel precisamente para que se disuelvan hasta llegando al intestino delgado, mientras que por ejemplo la aspirina se disuelve en cosa de minutos. Entre distintas personas, el tiempo que tarda lo ingerido en pasar al intestino también es variable, depende del tamaño del cuerpo y también por ejemplo de si el medicamento lo tomaste junto con comida o con el estómago vacío. También existen formulaciones de liberación sostenida. Esto significa que la cápsula contiene pequeñas esferas que se disuelven a diferentes velocidades, liberando el medicamento poco a poco. No pretendo hacer una lista súper exhaustiva, pero también existen los medicamentos sublinguales que típicamente se mueven más rápido al sistema circulatorio, así como los supositorios. Receptores Diana u objetivo. En células diversas se han identificado receptores que regulan algún funcionamiento específico. Precisamente cuando hemos platicado sobre cómo funciona la cafeína, hemos hablado de este tipo de receptores. Dijimos que todos los días nuestro cuerpo usa una molécula de energía bioquímica que cuando se degrada deja un neurotransmisor, adenosina. Esta adenosina se engancha en receptores que existen en nuestro cerebro produciendo un efecto calmante que traducimos en somnolencia. La cafeína se parece lo suficiente a la adenosina como para poderse enganchar a sus mismos receptores. Si una molécula de cafeína ya ocupó un receptor, la adenosina no puede llegar. De manera que en lugar de tener este efecto calmante que tendría la adenosina, tenemos un efecto estimulante por la cafeína. Lo que sucede con los fármacos es parecido. Por ejemplo, en el caso de células cancerígenas, cuando sus receptores encuentran un factor adecuado, se acoplan y la célula tiene un crecimiento descontrolado propio de las células tumorales. Distintos receptores tienen distintos factores de crecimiento. Es como si fueran llaves y cerraduras hechas a la medida. Se han desarrollado medicamentos que se parecen lo suficiente a estos factores de crecimiento que necesitan las células cancerígenas. La idea es que se ocupen los espacios de los receptores en la célula cancerosa para que no se pueda pegar el factor de crecimiento real. Así se impide el crecimiento descontrolado. Algunos antibióticos lo que hacen es bloquear las proteínas que las células bacterianas necesitan para formar la pared celular que las rodea y protege. Cuando el antibiótico toma este lugar, la bacteria no puede renovar su pared celular y finalmente muere. Algunos fármacos se dice que actúan como agonistas. Esto significa que estimulan al receptor igual o más que las sustancias que normalmente se enganchan ahí. Otros actúan como antagonistas, bloqueando la acción de las sustancias naturales sobre el receptor. Las reacciones alérgicas, por ejemplo, provocan la liberación de histamina que se engancha con receptores específicos. Cuando queremos evitar estas reacciones, tomamos antihistamínicos que se parecen lo suficiente como para encajar con los mismos receptores, pero su acción es antagonista. Esto es, tienen una reacción mucho menor que las histaminas. Existe cantidad de receptores distintos para muchas moléculas diversas. Una célula del hígado tendrá un conjunto de receptores distintos a los de una célula del corazón. Eso permite que los medicamentos puedan actuar específicamente en un órgano, pero no en otros. Los compuestos que se enganchan en los receptores se llaman ligandos. Y este sistema de receptores y ligandos es la forma en que las células se comunican entre ellas y con su entorno. Por ejemplo, cuando hay una infección, las células inmunitarias necesitan comunicarse unas con otras para poderse coordinar. Una forma de hacerlo es con las famosas citoquinas, que son unas proteínas secretadas por algunas de las células inmunitarias para que se unan a los receptores de membrana de otras células inmunitarias y así transmitir el mensaje de aumentar o disminuir la respuesta de defensa según se necesite. Un ejemplo clásico de ligandos y receptores que hemos platicado en otros videos es la insulina. La insulina manda la señal para que el azúcar en sangre sea captado por las células. En fin, hay muchísimos ejemplos y este es un tema increíblemente amplio. Actualmente, la idea de que un fármaco se diseñe para ir dirigido contra una molécula específica puede parecernos obvio. Sin embargo, el tratamiento de enfermedades no siempre ha sido así. Por mucho tiempo, el asunto funcionó un tanto a ciegas. Se daba un ungüento o una planta triturada que anecdóticamente se ubicaba que podía ayudar a aliviar algunos síntomas de un paciente. El primer ensayo clínico te lo conté en un video vertical. Y más allá de los ensayos clínicos, nadie sabía hace mucho tiempo ni qué sustancia era lo que contenía el ungüento ni la planta y tampoco había ninguna idea de qué mecanismo estaba detrás. Aunque bueno, si ya viste mi video sobre el paracetamol, habrás notado que todavía nos falta aprender mucho. El punto es que esta idea de dirigir un fármaco de manera específica es de inicios del siglo XX con Paul Ehrlich. Él fue quien acuñó el término quimioterapia como la búsqueda de sustancias químicas que pudieran tener una acción específica sobre las infecciones que estudiaba. Notas finales sobre el metabolismo de los fármacos. Este es un tema increíblemente amplio, pero quería aprovechar para mencionar brevemente algo que dejé pendiente en el video del paracetamol. Ya dijimos que los medicamentos pasan varias veces al hígado, que es el desintoxicador del cuerpo por excelencia, y eventualmente alguna enzima los atrapa, los transforma y se llevan como desechos a ser expulsados del cuerpo. Un inconveniente conocido es que algunos de estos procesos o reacciones metabólicas con ciertas sustancias derivan en moléculas que son tóxicas para el cuerpo. Así es como por ejemplo el ibuprofeno puede terminar dañando el hígado y debes saber que la dosificación de las sustancias que consumimos no se puede tomar a la ligera. Distintos medicamentos pueden además interactuar entre ellos. Algunos juntos producen un efecto mucho mayor que si se administraran por separado. Por eso, y por muchas razones más, es que uno no debe andarse automedicando. Las buenas noticias son que con el paso del tiempo entendemos cada vez mejor estos procesos y se busca que los nuevos medicamentos sean más efectivos y deriven en menos de este tipo de problemas. Suscríbete al canal y comparte nuestro material. Recuerda que puedes apoyar la creación de contenido con pequeñas donaciones como lo hacen ellos. Muchas gracias.